La danza universitaria presentó en el Centro Cultural Universitario Antiguo Paraninfo la temporada Desafiando el Olvido, donde se hace un recorrido por las distintas tendencias de ritmos. Estamos recién estrenando el programa de Desafiando el Olvido. Desafiando el Olvido es más que recordar nuestras temporadas pasadas, nuestras músicas, nuestros estilos de telas, camisas, pantalones antiguos. Eso quiere decir que estamos recordando la salsa, el mambo, los merengues, el disco dance, Estas coreografías son nuevas. Realmente estamos estrenando el programa y nos llevó dos meses haberlo montado. En cuanto a recolectar música, que sea de época, conseguir vestuario, por ejemplo, para la salsa, para el mambo, ya casi no hay, para el rock and roll casi no hay. Nos llevó un poco de tiempo para eso. Dos meses en cuanto a la coreografía y el trabajo de todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!